¿Qué contraste, vida mía? ¿Qué contraste singular? Tantos labios me han hablado sin poderlos escuchar ¿Qué contraste, vida mía? ¿Qué contraste singular? Los tuyos nunca me hablaron y los oigo sin cesar Hoy estaremos hablando de María Eugenia Basferreira que fue una profesora y poetisa uruguaya fue la primera mujer uruguaya en consagrarse como poeta y es considerada una de las principales poetas del país Proviene de una familia muy culta considerada como una de las más ilustres de Uruguay En su infancia recibió lecciones de familiares y maestros privados que le brindaron una muy buena formación Estudió piano con su tío, el músico León Ribeiro y también intervino en algunos actos públicos como concertista entre 1895 y 1910 La profesora, cuando se creó la Universidad de Mujeres en Montevideo fue designada para ejercer funciones en la secretaría labor que comenzó en 1905 luego en 1917 asumió el cargo de profesora en la cátedra de literatura La labor administrativa le pareció rutinaria y desagradable Sin embargo, la labor de profesora la desempeñó con mucha dedicación A pesar de tratarse de una clase de enseñanza secundaria María Eugenia la dictaba como si fuera una clase de facultad con interpretación propia y lectura de los autores Su estado de salud le obligó a abandonar la universidad en 1922 acogiéndose a la ley de jubilaciones Respecto a su trayectoria Ella fue integrante de la generación del 900 y participó del apogeo del modernismo Fue contemporánea de Delmin Agustini y de Julio Herrera Comenzó a recitar sus poemas a los 18 años y a publicarlos en 1894 María Eugenia deseaba desde joven publicar un libro con sus poemas Sin embargo, su carácter huraño y alejado de la publicidad le impidió de hacerlo Como contrapartida daba copias de sus poemas a sus amigos o a quienes los solicitaban para publicarlos en periódicos o en revistas Finalmente, hizo una selección de 41 poemas que pensó publicar con el nombre Fuego y Mármol o Las Islas de Oro Pero luego, se definió por La Isla de los Cánticos Sin embargo, no pudo culminar la edición antes de morir y fue completada por su hermano, Carlos Vaz Ferreira Los dos volúmenes recopilatorios La Isla de los Cánticos y La Otra Isla de los Cánticos editada por Emilio Oribe Fueron publicados en 1924 o 1925 Escribió tres obras teatrales estrenadas en el Teatro Solís La Piedra Filosofal en 1908 Los Peregrinos en 1909 y Resurrexit en 1913 En su poesía se hallan características del romanticismo de lo metafísico y del simbolismo pero especialmente fue una modernista tardía Su trayectoria poética puede dividirse en tres etapas En la primera desarrolla una poesía con características neorrománticas En la segunda etapa es influenciada por otros poetas contemporáneos como Álvaro Armando con influencia modernista En una tercera etapa desarrolla una poesía más personal y metafísica donde exalta la vida y el sufrimiento con vivacidad En sus poemas predomina la soledad, la desolación y lo trágico El amor es tratado como un vano deseo y el amante es siempre un ideal imposible de lograr El Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional presenta el archivo digital María Eugenia Vaz Ferreira Gracias al convenio con la Fundación Vaz Ferreira Raimondi El material digitalizado corresponde a la totalidad del archivo papel conservado por la familia Vaz Ferreira al que se suman las piezas documentales que forman parte de los fondos del Archivo Literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay Gracias por ver el video